El segmento Secretos de Jardinero con el Dr. Álvaro Ruiz Moreno que todos los lunes nos trae recomendaciones y nos cuenta sus secretos. ¿Cómo estás Álvaro? Buen lunes. Bueno querido Andrés, hola a todos amigos de la Crónica Matinal. Hoy traigo noticias sobre el jazmín del cabo. El jazmín del cabo o la gardenia jazminoide va a florecer ahora en la primavera y en el verano. Entonces va a centrar la atención de mucha gente porque es una planta muy generalizada. Tiene algunos pequeños secretos. Voy a empezar por compartirles uno muy fácil que puede hacer en su casa. Reproducirlo para no gastar plata. Corte un gajito, deje tres hojitas, lo coloca en un vaso con agua y le agrega una aspirina. Lo va a mantener así cambiándole el agua y la aspirina cada tres días durante tres semanas y va a notar que larga la raíz. Ese es el momento de colocarlo en arena húmeda y hacerlo crecer hasta que se convierta en un jazmín para plantar luego donde queramos. Pero siempre a la sombra. Y ahora hemos preparado, Andrés, para nuestros amigos jardineros y jardineras, un pequeño tutorial, un pequeño videíto para que vean qué fácil y qué simple que es tener un hermoso jazmín del cabo con todo el perfume que significa para nuestros jóvenes. Lo veamos. El jazmín del cabo Gardenia es originario de China. Una planta que es apta para sombra, media sombra, que requiere suelos ácidos y que en la nutrición, que debe ser mensual, hay que aportarle hierro. El hierro va a ser muy importante para que las hojas se mantengan verdes y no tiendan a una coloración amarilla propia de este tipo de plantas. El media sombra, suelo húmedo, hierro y un secreto importante es que además el sustrato donde está plantado tiene que ser levemente ácido. Para lograr la acidez puede aportar vinagre en el riego o bien directamente la hojita del pino, la pinocha, le va a ayudar a mantener el pH adecuado. Hortensias, camellias, jazmines y azaleas todas tienen el mismo régimen. Plantas de sombra, en este caso el jazmín del cabo o la gardenia, también apta para macetas.